Un grupo de visitantes se prepara para entrar a la planta nuclear más segura del mundo. Zwentendorf nunca estuvo operativa, pero ya había sido construida cuando Austria votó en contra de la energía nuclear en un referéndum en 1978. Olvidada durante 30 años, la planta abrió sus puertas al público el año pasado y recibe visitas guiadas todos los viernes. Te haces una idea de cómo funciona una planta como esta. Por supuesto, es muy interesante formar parte de esta experiencia. Es interesante porque puedes ver áreas que normalmente no ves en las plantas que están en funcionamiento. Un guía lleva a los visitantes al núcleo del reactor que habría almacenado el combustible nuclear. Es algo que normalmente está sumergido en agua y es altamente radiactivo. Ya sea si nacieron antes o después del referéndum, muchos tienen curiosidad por saber cómo funciona una central nuclear. Una gran cantidad de personas de distintos ámbitos de la vida vienen aquí para conocer esa parte de la historia de Austria, desde los contemporáneos que intentan recordar que votaron en ese entonces a personas muy jóvenes. Visitar Zwentendorf es entrar en un símbolo de la política nuclear de Austria. A pesar de que el gobierno intentó imponer la energía nuclear, la población se movilizó para impedir que la central funcionara. Había jóvenes, viejos, personas de todas las ideologías y partidos, desde los conservadores y ultraconservadores a los comunistas, movilizándose por sus convicciones. Tras la batalla de tres años que libraron los ecologistas, Austria finalmente votó en contra de la energía nuclear por una diferencia de apenas 30.000 votos. Desde entonces, el país se ha reforzado su postura antinuclear. Y Zwentendorf supo reinventarse como un campo de entrenamiento para técnicos nucleares alemanes y como una fuente de energía solar, para el deleite de la población local. ¡Gracias!